Gracias, gracias a la JAO, que hoy, 13 de enero, está inaugurando la Feria Patronal al Cristo Negro y a los dos Estipulas. Gracias, gracias al alcalde electo, Francisco Osorio. Muchas gracias por la invitación. Traemos un saludo desde la tierra del Malababán, Aldea de la Estrella, Piazca, Mayak, Luchitepeque. También a nuestros contorcionadores, a Delío, a Cruz Huerta, a Cassie Pérez Chú, que realizan en los Estados Unidos. También a los maestros de los internacionales colegios, para el 2 de octubre, van a estar en el derecho de verdad. Vamos, suplico, inscribo al público, de brindar fuertes aplausos a las primeras paredes, quienes encabezcan al convite femenino, la patrona. Gracias a la profesora Lidia Ambrosio Salán, por tomar esta iniciativa de formar este grupo de convite. La primera pareja, fuertes los aplausos a Lidia Ambrosio Salán y Johanna Chos. Fuertes los aplausos. Gracias, señoritas, por el esfuerzo que están realizando por venir a aperturar la feña patronal del Cristo Negro de Esquipulas. Tenemos a la segunda pareja del convite femenino, la patrona, que viene a Lidia Ambrosio Salán y a San Pablo Bocopilas Luch. La segunda pareja, está formada por Bechabel Chabajay e Hilda Chabajay. Fuertes los aplausos. Duplico al público, de brindar fuertes los aplausos. La tercera pareja, está formada por la hija de la patrona, Lidia Antonia Cacú y Dulce María. Fuertes los aplausos a la tercera pareja. La tercera pareja, está formada por Bechabel Chabajay y Caza Maribel. Fuertes los aplausos a la cuarta pareja. Agradecemos a la JAU por este día, que hoy venimos acá a presentar el grupo de convite femenino a la patrona. La quinta pareja, está formada por Samantha Sarán y María Chabajay. Fuertes los aplausos. Este convite, nació un 12 de octubre. Tu primera presentación lo hicieron en Aldea Chocolat. Nos damos cuenta, sin máscara, que viene con la participación de la identidad cultural. La sexta pareja, Lidia Chacal y Catarina Chacol. Mamá e hija, fuertes los aplausos a la sexta pareja. A la séptima pareja, conformada por Micaela, Jens y Manuela Tamriz Pesuleo. Fuertes los aplausos. La octava pareja, está formada por Bobiola Chiqui y Blanca Anticena. Fuertes los aplausos a la octava pareja. A la novena pareja, estamos formada por Rosalina Chiqui y Aida Chocol. Fuertes los aplausos. La décima pareja, tenemos a Manuela Rachuleu y a Patricia Morales. Fuertes los aplausos. Fuertes los aplausos a la décima pareja. La décima, primera pareja, tenemos a Luz de Huachá y a Jessica Chocol. Fuertes los aplausos. Agradecemos al compito femenino, la patrona. Viene desde Alea la Selva, vía Samayac-Tuch. Agradecemos al alcalde electo, don Francisco Osorio y su comitiva por la invitación. Agradecemos a los patrocinadores, a Angelio, a Cruz Huachá, a Carlos Pérez Chú, que lo dicen en los Estados Unidos. Por cualquier invitación, llegamos a los teléfonos de la profesora Lidia, Ambrosio Asalá, 51, 30, 41, 53. Y al 42, 78, 64, 65. Estamos a sus órdenes por cualquier invitación del compito femenino, la patrona. Fuertes los aplausos al compito femenino, la patrona, encabezada por la profesora Lidia Ambrosio Asalá. Fuertes los aplausos al compito femenino, la patrona.